Sin embargo, hay que decirle, se fue deteriorando por el uso normal, pero también por la falta de mantenimiento. Y recibimos, hay que decirlo, de la administración pasada en pésimas condiciones, este deportivo, este complejo precisamente, donde está la alberca, donde hay gimnasio, donde hay espacio para hacer ejercicio, junto con iguales los otros parques de la ciudad, que ya hemos venido ya rescatando, Paseo Bravo, Amanduca, Enchapulco, CIN, Juárez, y vamos a enfocarnos también en este. Hay afortunadamente dentro de la aprobación del presupuesto de este año, un recurso, un monto destinado de ¿cuántos millones? 10 millones de pesos, 10 millones aproximadamente para restablecer este parque deportivo de Santa Clara.